No, y lo del abogado ya tiene un límite, tiene un límite Ya, exacto, tienen que ponerse a hacer las cosas bien No, si te pasa un carro por ahí, ah, que va un cajo, un cajo, un cajo Olvídate del cajo, cabrón, si se mete para acá adentro, pues ya, bregamos allá arriba y ya Pero nosotros no tienen que empezar, cualquier cajo que va a hacer por ahí O cualquier policía que va a hacer por ahí, tienen que empezar a tirar de tiro Adiós, pero... No, póngase en serio, cabrón, póngase en serio y póngase en más serio Porque están haciendo cricales, cabrón Se están quejando, pero lo primero que están haciendo cricales son ustedes Tampoco está sacando pistolas, quienes caseríos, dejen que están haciendo cricales ahí Y ya, y bregamos, porque sabes que yo brego ¿Quién caramba, quién caramba ha terminado? Dale, ¿Quién caramba disparó cuando teníamos encontrado al fucking policía? Yo no sé, papi, no sé, por eso te estoy diciendo que están en el carete, tienen un jueguito ahí Se creen que es un jueguito ahí, tirando tiras en el carete No, papi, si quieres vayase para allá, por aquí esas cosas no bregan así O bregan como yo estoy diciendo las cosas y no, lamentablemente, papi, pues se tienen que ir Aquí es que estoy caliente, soy yo Oye, ¿qué pasó? Nada, que están tirando tiras en el carete en el caserío, pasa cualquier casco y quieren matar, quieren matar a todo el mundo No, mire, ¿qué se ponen así, mire, aquí? No sé que ustedes dan tiros y ya la gente lo sabe, cabrón, ya la gente sabe, cabrón, que pues Aquí lo que damos los tiros somos nosotros, eso la gente lo sabe Pero no tienen que, por aquí el casco que pase por ahí tienen que matarlos Valerías un besito, ¿vale? Oye, pues hacen para los suyos, ¿verdad? Ahí va a estar el primo, el primo va a estar aquí, este mes otro jefe más Pachuco, ese es el otro jefe nuevo, él va a estar atentador El primero que va también, y la otra es también la falta de respeto de todo el mundo Aquí una falta de respeto, que todo el mundo se quiere comer en la boca con todo el mundo Ah, que si este, si o bicho, papi, aquí, aquí no venimos a faltar de respeto entre nosotros Están hablando mal entre nosotros Están hablando malo, que si este, que si cae a tener tu madre, papi, no También es que veo faltando ese respeto, también se va para afuera Y ya no voy a hablar mal nada Ya se ha dicho mucho Ya se ha dicho mucho Ya se ha hablado mucho y no ha hecho nada Ahora en adelante, papi, y ya Aguántense las consecuencias, no hablan mal Hay bastante gente que quiere entrar aquí, cabrón Y aquí ven, tenemos los que tenemos y no queremos sacar a nadie Pero si no, no bregan, papi, tampoco vamos a bregar nosotros Porque bastante hemos bregado ya Y se ha dicho bastantes veces Porque van a ponerse para lo suyo y ya, se acabó esto Abuelo Tú puedes quitar, tú puedes quitar la llave, tú puedes quitar la llave Abuelo, te extrañé, abuelo Yo, yo hablé con estos tres ya y ellos lo saben Que se están portando bien Ah, pero aquí lo que queremos es que no se parten de respeto Ya no Hablo Pero Estaba por ahí con nada ¿Te enteraste de lo que pasó allá arribita? Si, hablé con Ray Verdad que son unos charros Charrería hasta los dos Sí, sí, sí Pero no, para que tengas Tú tienes que ir ya mismo, tú No, yo me voy a quedar un rato Yo me voy a quedar un par de ratos, tranquilo No, no, que si te tienes que ir para allá arribita Ni idea, ni idea No sé si tengo que ir para allá arriba Ya Dime ¡RAR! Uno, y tres ¡RAR! ¿Qué? El nuevo ¡WOW! ¡Qué de eso! ¡Es el revés, perdón! ¡Es el revés! ¡Es el revés! ¡WOW! ¡WOW! ¡Jajajaja! Y ella ¡WOW! ¡Cano, Cano, enseñale cómo era que tú lo hacías! ¿Cómo era que tú lo hacías? ¿Cómo era que tú lo hacías? ¿Cómo va así? Cano hacía ¡WOW! 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 ¿Cómo hacía, cabrón? Es que él me hizo así, y yo hice, oh, oh. Ay, Dios mío. Mira, mira. Mira, mira. Le está dando miedo, le está dando miedo. Sí, ¿verdad? Mira, mira, qué está pasando aquí en el contexto. Pues, básicamente, Bruja estuvo preso como yo no sé cuántos días. Estuvo preso, ya lo sacaron. No sé cómo salió, pero salió. Está bien molesto. Yo lo saqué, yo lo saqué. Está bien molesto con la ganga. Porque están tirando tiros al garete. Ya hablo. Y está bien, bien, bien molesto. Pero bien. Y nos amenazó con sacar gente de la ganga y todo, así que tengan cuidado. Ay, yo no quiero que me saquen. Pues, pórtate bien. Pórtate bien, que él está furioso. Mira, vente, para que lo escuche. Está bien molesto. Vamos a ver. Mira, yo tengo... Espérate, espérate. ¿Qué es la qué? ¿Has notado lo que le dijo al guardia? ¿Quieres que te lo lea? Sí, dime. By the way, tienes todo ready para mañana, que mañana es la vista mía y de Bruja. Sí, tranquila, tranquila. Ok. Apunta, apunta. Según la evidencia, le dijo... Ay, pero mamabicho, cabrón. Ajá. ¿Por qué tú me atropellas? Voy a llamar a mi abogado. Hijo en Buda, le dijo al policía. ¿Y qué dijo el poli? El policía le dijo... Pégate a la pared. Está siendo registrado. Y Bruna dijo... ¿Pero por qué tú me registras, pendejo? Y le dijo... Porque estás en zona de Roja, algo así, le dijo. Ya, ya. Y se pongo un reburo. Ese es el arresto más estúpido que yo he visto por mi madre. Yo creo que ese es el caso más estúpido que tú has trabajado como abogado, realmente. Confirmo. No te dé un bochorno. Espérate, espérate. Enrique, enseñale. Tienes la evidencia. Enrique lo tiene todo grabado. Abuelo, muah, abuelo. Mira, mira, escúchate la evidencia de Enrique. Tiene audio y todo. A ver. ¿Tú quieres que...? ¿Busco eso de nuevo? En serio, en serio, búscalo. Muestra, 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 muestra. Mierda, muestra. Eso fue impactante de verla. El policía se quedó en shock. Yo, uno de estos dos no tiene clip, ¿qué más? No, no, no. Déjame, déjame, ñañe. Diablo, te estoy de llegar a... ¡Ah! 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 Tienen que escuchar a Jojoniel diciéndolo. ¡No, va a traerlo, vente! Sí, no, con resaca, yo no sé con qué está. Y el nene. No quieren ni salir del cuarto, yo creo. ¿Verdad? ¿Qué pasó, qué pasó? ¡Ay, Alesa! ¿Dónde está Alesa? Está con una borrachita de noche. A Alesa le dieron como pandera esta noche. ¡Ay, madre! Bien, ¿el viejo, el viejo? Yo no sé quién fue. Tanta gente como en el party. ¡Viejo, qué pasa! ¡Alondro, me meo! ¡Alondro, Dios mío! ¡Epa, veía aquí, tío! No perdona nada. Y hace tiempo que yo no veo las jevitas del viejo por ahí. ¡Ah! ¡Ah, que le comió la cintura y esa lontada! ¡Verdad! Enrique, ¿lo tiene? ¿Me dio medio millón, eh? ¿Y? ¿Y el de gente? ¿Los chavos tuyos? ¡Sí! ¡Gente, gente, gente! Escuchen, escuchen lo que le dijo bruja al policía. ¡Enrique, ponlo! ¿Qué? Mira lo que le dije. Escúchala. A ver, a ver, a ver. Enrique, ponlo, ponlo. Escúchala, escúchala. ¡Hm, me quedaron menos el preso por eso! Escucha, escucha. A ver, vamos a ver. ¡Ponla, Enrique! A ver, vamos a ver. No, niña, tú lo grabás, huelé, en una máquina. ¡Ponlo, Enrique, ponlo, ponlo! ¿Cómo ver esa mierda? Dale lento, dale lento el teléfono. Sí, sí, sí. ¡Ponlo, papi, dale play! Se mojó, se mojó. Es que es largo el video. ¡Se mojó! ¡Cuche, cuche! ¡Telefono, puerto! ¡Ponlo, tenés que estar yendo! ¡Cabrón! ¡Esto me atropella, papi! ¡Te te manda, hija de puta! ¡Te manda, cabrón! ¡Cabrón, voy a llamar a mi abogado! ¡No, papi, te vas de mandado, cabrón! ¡Hijo de la de la puta! ¡Qué caramba, tíne grabado! ¡Ay, cabrón, brujas! Por razón te metieron tanto tiempo para allá. ¿Sí? De verdad es que un área pública aquí, hay una gasolinera, cabrón. ¡Ah, ahí te disparo! Oye, mía, tengo que revisarlo. Por favor, levante las manos y peguez a la punta. ¡Ah, exacto! Todo lo que pase por aquí lo voy a revisar así, al carrer. ¿De cuándo acá se hace así, papi? ¿De cuándo? ¿De cuándo acá se hace así? ¿De cuándo acá se hace? ¿Sí? ¿De cuándo? De la ley. ¿De esa ley la pusiste tú? ¡Dale para la guagua! Y a procederlo a arrestarlo ahí. ¡Ah, arrestarme! ¡Ah, ya! ¡Ah, pa' que me ageste el hombre bicho! ¡Ah! Es que está la boca, chico, ¿eh? ¡Coño, bruja, ya entiendo por qué te tardaste tanto! ¡Ya entiendo! Y él dice, yo estoy tranquilo por ahí. ¡Uh! ¡Tranquilo! ¡Mira, bruja regañándolo del casa y él así! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Si me sacó y me chocó, me chocó ahí, me ven a arrestarme a mí en un sitio que yo no sabe que no hay una zona de guerra, me tiene que decir a mí, abandona el área. Entonces yo lo abandonaba, él no puede ir a registrarme así y así a lo loco. Los polistas en Algareta, los polistas en Algareta. Exacto, es como si ahora mismo tuve una guerra aquí y tú pasas y todo se te paran y ese aparato ahí que te tenemos que registrar. Eso no es así. Eso es Algareta. Ellos te tienen que decir, tú, mira, te tienes que abandonar el área porque hay un tiroteo, ¿me entiendes? Y aparte de eso, de que me cogí, me atropelló. No, y entonces cuando a ti te cogieron, aquí empezaron a tirotear como unos locos. Yo no sé si por qué aquí mandaron, pero ellos empezaron a tirotearme el carro. A mí también. Ah, el guardia, que si te me cagaste en la madre, me decía el guardia. Eso te iba a dar un petito. Y yo, pero me cago en tu madre de nuevo, le dije. Pues que, Dios mío, dos horas ahí tiene. Que fue cojo yo y entró un oficial allí y el viejo cojo y se snúa. Ya lo viejo. Eso fue media hora más. Tenía diez viagras ahí que le mandé a buscar al viejo y ya en un día las gastó. Yo no sé qué está haciendo el viejo con las viagras. Yo no sé cuánto es mío. Yo tenía condones, ¿quién quiere? No, yo no uso eso. ¿Tú no usas eso, abuelo? No, eso te habla, abuelo. Con razón hay tantos nenitos sueltos en la ciudad. Sabemos de quién es. Para hacerle con Don Cháven. ¿Qué? Esa inga, no. Yo me juzgo. No, no, pero embargando ya tenemos que... ¿Qué te pasa, Kano? ¿Por qué estás ahí? Estoy esperando que se decidan. ¿Que se decidan para qué? ¿Qué te pasa? No, que qué se va a hacer. Él estaba testeando ahí con una amiga. ¿Con qué amiga? Con un amigo, una amiga. Pero, ¿cómo se llama? ¡Me quiero sentar! ¡Aló! Me voy a sentar también. ¡Me quiero sentar, mierda! ¡Mierda, loco! ¡Me quiero sentar! Mira, no me abren las fucking nubes, ya la madre. Un cuido que me va a romper el cristal. ¡Mierda, loco! ¿Cómo estoy cayendo? Siéntate en el bonete. ¿En el bonete? Ahí, 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 mira. ¿Cómo sentar? En el bonete. No, pero no en el cristal. Dale un poquito más para abajo, Alu. Se lo va a romper. Alu, el cristal. Me va a romper el cristal. ¿Cómo vas a bajar? Alu, el cristal. El peso. ¡Ay, perdón! ¡Pas sin querer, Lenny! ¡Esa embutegaría te espacio! ¡Y ya, para sin querer! ¡No! ¡Te lo juro! Es que estoy frizada. Estoy bogeada. Estoy bogeada. No me deja. ¡La tierra, niña! ¡Perdón! ¡Me cago en tu...! ¡Perdón! Espérate, espérate, que estoy frizada. ¡Estoy frizada! ¡En serio! ¡La guagua se va a doblar! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Window! F1, F2, no sé. Dale, dale, dale. ¡Perdón, cano! Es que estoy frizada. Estoy frizada, te lo juro. Da un brinquecito, espérate. Es que estoy laggeada. ¡No me deja hacer nada! ¡Mira el abuelo! ¡Está pregando con la boca! ¡Mira el abuelo! ¡Hala una preguntita! Dime. ¿Tú no tienes nada, nada, nada encima? Mira, no puedo hacer nada. No me deja hacer nada. Se me ve el panty, pero no importa. No puedo caminar, no puedo caminar. A ver, empujete. ¡Mierda! Ahora. Se cagra de esos ojos. Voy a poner una musiquita aquí que les va a gustar. Venga, vamos a ir a un sitio rápido que se va a pasar largo. Vamos a sacar los carros. ¡No te callas! ¡Alo! ¡Dímelo! ¡Vente! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! ¡No hay! ¡Dime! ¡Vean a este ñañito que está aquí a la izquierda! ¡Me oye! ¡Vean a Primo, vean acá, vean acá, vean acá, vean acá, Primo! ¡Vean acá! ¡No, hombre! ¡Vean! Tú estás muy linda hoy. ¡Gracias! Tú estás como muy linda hoy. ¡Gracias! Tienes un cuerpo muy bonito. ¡Ruja, ruja, buenito! ¡Gracias! ¡Qué se caer! ¡Me dan ganas meterle! ¡Eh! Pero ¿por qué tú le das al baby? ¡No le das? ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Aah! le voy a decir la verdad a JD ¿que? ah que verdad papi le voy a decir la verdad papi tu sabes la verdad ¿que? ah no esta JD esta acá vente ven acá mírate esto yo leo pelea 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 corillo pelea corillo pelea no esta JD aquí aquí mira JD ven acá papi ven acá que le tienen que decir algo peleo peleo te van a decir algo no estoy nada no esto no está ni no esto está papi me traigo te voy a decir tiene mira oh ya ya esta no lo voy a decir ya hay mismo oh o o o o o o o o c cidan no es que 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 no arras No le digan nada, Dios mío. No le van a hacer nada, mijo. Dale. Dale, dile, dile, dile. Ya, ya, todo mundo, todo mundo, ya. Yo lo que sé que yo voy a defender a mi hermano, si él que pasa. No, va a pasar nada, papi, pero... Escúchame, escúchame, antes de que hablen. Oye, ñañito, tú tienes el mismo color de pelo que... Ape, solo que les estoy diciendo que se cambia ese color de pelo ya, papi. Escucha, 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 escucha. Ya, ya, ya... Ya, 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 baje, baje, baje. ¿Y en el caso tu ves un poquito de violeta en el pelo? No, no me pongo un carajo violeta. Exacto, ¿qué te dice eso? No me rías, no me rías, no me rías, no me rías. A mí me están buscando los Federico y los Federico y los Federico, no te ríos con eso, hermano. Vamos a quitarle un carajo, po... No me quitarle un carajo, mamá. La quitamos, mamá. ¿Qué pasó? Pero quitaron la pintura. Pero quitaron de las manos. Escuché la canción. Fuera. Dale, dale, dale. El V now, el V now. Ah, diablo, qué puerco. Mira la di, ese no es mío. Ahí está. Qué boludo. Dime, dime, dime. Tienes una música. ¡Ay, cuérate! Apagar la música, apagar la música. Dime, dime, dime. que va con el tema ese no es que? preguntale a tu voz es que ese no es que es ya, ya, ya... y ya, ya no es que ese no es de quién ay cabrón ese no es de quién que tu dijiste, que tu dijiste la ley macheta pa acá por favor se dice la verdad, ese no es mío ese no es tuyo verdad y pa Esa no es tuyo, ¿dónde está Karol G?, ¿dónde está Karol G?, ¿dónde está Karol G?, Pregúntale, pregúntale. Esa no es tuyo. Esa mujer hasta lejos se fue, esa mujer hasta se fue lejísima. Esa mujer se fue a tal vez. Esa mujer se fue a tal vez. Esa mujer se fue a tal vez. ¡Claro! Mira el Nene se murió a todas estas y nadie se ha dado cuenta. No, no. ¿Dónde está? No, se murió. No, se murió. Bebé. Bueno. Hijo, estás bien. Es un aso. No le digas, hija. ¡Ah! ¡Ay! De quién es ese nene, de quién es ese nene. Dime, dime, dime Karol G, dime, dime. ¿Pero qué Karol G? Yo no te voy a decir ni mi amor ni nada porque de quién es ese nene. Bueno, que cuando tú me quieras hablar bien y no seas... No, 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 pero de quién es ese nene, de quién es ese nene. Déjame coger el nene. Déjame coger el nene. ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! Se hable en el nene, te voy a para ti. ¡Jajajaja! ¡Se me acaba! Yo te mato acá. Salte para allá. Salto para allá. Salto para allá. ¡Pero aléjense, ves el coñó! ¡Aléjense! ¡Pero Pachuco! ¿De quién es ese nene? 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 Ya te dije que es mi, oye. Tú matas a brujas No ves que lo estás pisando Pueden echar esto para allá Alejesen, alejesen para que cojan al niño Si, pueden echarlo para allá A Drake en el medio Mira a Drake en el medio Es que nadie lo manda Esto es Tio Drake ¿En serio el nene se ha dormido en el mejor momento? Si Si se acaba de dormir Se quedó dormido Se quedó dormido Se quedó dormido Se quedó K.O. No joder más No a Sara más, verlo ahí ¿Quién me está chequeando? Si a la madre, a mí también Cuenta ese JD 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 JD, ven acá JD Yo tengo este puesto nada más Ya Rom Mira, espera ¡Dispara! ¡Dispara! Mira para donde se llevan a ñañito Van a venir ¡Van a venir! 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 El molo me está guisando toque el jugurna ¡Van a ir! Espérame, esperame va a ir Su personaje te la do raising listo Esa es�ch Cállate Coño, miedo J.D. se lo coge muy en serio Chicos, J.D. se lo coge muy en serio Dios mío Se lo coge muy en serio Yo pensé que no se iba a molestar así, te lo juro Yo pensé que no se lo iba a coger tan así Ya vamos No sé, baby, bruja dijo que íbamos a ver algo Bruja, ¿para dónde es que era? Bruja Se durmió, se durmió, creo ¿Se durmió? No sé, está ahí abostezando Coño, se lo coge muy en serio De verdad, yo no sabía que él se iba a enojar tanto Te lo juro que yo pensé Que él no se iba a enojar de esa manera Wow J.D. se va de la ganga, coño Coño, J.D. Este, se lo coge un poco Real, ¿qué? Coño, J.D. Era una broma, ¿qué? Mira, aquí nadie habla, aquí todo el mundo es mudo Yo no sé Yo no sé No sé, no sé dónde vamos Ni yo No sé A ver, a ver, a ver ¿A dónde vamos? A ver, papi ¿Tú me escuchas, Adri? Ahora, ahora, ahora Ya, 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 ya Dale para el lugar, papi, para aquellos Esta gente rey, estos dos están hablando en clave desde que llegue a Que si para, que si tumba, que si aquello, que si este Sí, sí, sí No te creo Yo siento que nos van a dar piso y todo Se va a la raíz, se te va a despeinar el piso, ¿no? Cállate Cállate Cállate, ¿tú sabes para dónde vamos? Yo no sé nada Ah, él no sabe ¿Dónde vamos? Ah, ¿no? Si donde . Es que el destino la lleve La guía es una ¿Oh, diablo? Qué poeta, lo va a tuitear Qué poeta Lleva a tuitear, lo va a tuitear Es que estoy aprendiendo Porque Adri se pasa haciendo poesía Y 있으면 o me la han enseñado Ponde un tweet y sube Para subir la foto Me lo imagino ¿No tú lo mataste? Sí Que tenía pamper y machete está cogiendo allí que dice que si miedo chicos como que todo el mundo sabe lo que va a estar sucediendo supuestamente reino y tessy bebé háblenme claro en serio no 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 ella le dice yo te voy a poner en esa y yo como no te voy a poner así la cara desde que león este me voy a poner a la cabeza miedo chicos miedo 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 te lo juro que miedo yo me voy a poner un mudo mala mía si si te escuchan es mucho es mucho ya tumba eso tranquilo Si, pero si tu sabes quien es el papá de SNG, tu no sabes quien es el papá Pero cabrón, tu sabes que es que el cabrón te había hablado ya contigo, cabrón te dio quien es el papá del show No es tu papi, estás nervioso ¿Por qué cabrón? Ah, te pregunto, pues que estás Algarita ahí, tu chica está algarita, sigue hablando por allá Dale, dale No sé, baby, ah, ya yo sé dónde, yo sé dónde Yo sé dónde ¿Lo viste papi? ¿Me escuchas, Adri? Se me está yendo, se me está yendo el mundo, se me está yendo el mundo Sí, sí, sabe, sabe, sabe Mira, yo estoy cagado, no es por nada Te marqué, te marqué papi, te marqué ahí Te marqué Mira, me escuchas, me escuchas Dale, 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 dale Voy, voy, ya me ve que este lo secuestraron, malo ¿A quién? Ñañito, vamos, hombre Dímelo Ay, Dios mío Dímelo Dímelo Que lo tiene Traerlo, 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 traerlo para 5, 7, 4 5, 7, 4 5, 7, 4, ¿dónde diablos es eso? 5, 7, 4, que 5, 7, 4, que 5, 7, 4 Cano, ¿qué te pasa sacando el tío? Aquí, brío, mira esto Ah, pero si vamos para el parquecito de atracciones de nuevo Sí Acuática, acuática ¿Te ha ido para aquí, Cano? ¿Te ha venido para acá, Cano? Cano, ¿qué te pasa sacando el dedo? Cano está agresivo Te voy sacando el dedo Y estás como agresivo Demoniado Mira, Cano, Cano ¿Te acuerdas de las chorreritas estas que me mami nos traía? Sí Mira, 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 chécate esto Invisible, invisible, invisible Mira, yo tengo una mamá Primo, primo Primo, ¿me escuchas? Acá, 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 acá Pero, ¿por qué te mirar a tanta gente para acá, papi? Dame un break, dame un momentito, por favor ¿Viste que están bien raros? Ay ¿Qué miedo? ¡Qué miedo! No te digo No te digo Yo siento que nos van a sacar la pistola aquí Y nos van a matar En este momento Eso es lo que yo pierdo Esto es muy turbio En un parque de atracciones No sé Nos tiramos, nos tiramos Mira, mira, mira Yo no vine en ropa adecuada Yo no vine en ropa así para acá ¿Tú sabes por qué estamos aquí? No, papi Papi o mami Sangano Miren el paso de Rao Miren esto, miren el paso de Rao A ver Oye, a ver Oye, a ver Uff Y ya se quema Mira, pero ¿por qué se metió con la toalla puesta en la cintura? ¿Por qué te metiste con toalla? Es que Es que es un malo Y no quiero que se vea el público Mira, ¿y por qué Kano también puede estar? No, si Kano sabe, Kano sabe Pues no nos van a, ven acá No nos van a hacer nada porque Kano es hermano mío, ¿me entiendes? Sí, él no va a dejar que te haga Ahora viene el que me dispara Ahora es un puerco Mira esto, está música, está música Yo no vine en ropa adecuada Mira cuando me quito los pantalones, ¿qué pasa? Nena, mira a mí ¿Quién llegó? Nena, me convierto en Alexa ¡Coño, Alexa, nena! Alexa, la verdad, se la cogió larga en la cama, ¿viste? Se la cogió larga ¡Ay, perdón! Nena, se la cogió larga, pero larga, larga, ¿sabes? Nacho, la partieron como pandereta ayer ¡Mancho! Abuelo, abuelo Ven acá Ven acá, abuelo ¿Tú sabes por qué estamos aquí? Ya tú vas a ver ¿Cómo que ya yo voy a ver? ¡Danos a mí, tu hijita! Me meten más miedo si me dicen eso Me meten más miedo si me dicen eso ¿Cómo que ya yo voy a ver? Supuesto chota ¿Cómo que supuesto chota? ¡Uh! ¿Van a matar al chota? Vamos a ver si es él ¡Ah! ¿Y por qué entonces nos ocultan las cosas? O sea, no le creo nada abuelo, te lo juro De verdad, te lo juro, te lo juro, te lo juro, Diosito De verdad, ¿y por qué bruja no me deja escuchar nada? ¿Se cree que soy la chota, ahora yo soy la chota? Normalmente, que somos la chota nosotras Dios mío, señor Hasta ñañito sabe Que las mujeres no pueden escuchar Vamos sentarnos por aquí Vamos sentarnos por aquí Vamos sentarnos aquí Mira, mira, todo el mundo Vamos sentarnos, vamos sentarnos No, 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 no ¿Pero cómo que vamos sentarnos? Ray, tú también estás de parte de yo Es que, nada, sí, cuidado Déjame decirte que cuidado Vamos para allá Hola Ahora es policía Ah, ahora es policía No sabemos si es un personaje nuevo o se viró Mira, me está llamando el nene, hombre Bebé, dímelo ¿Qué? ¿A dónde estoy? Ah, Tess Mira, pues me trajeron un parquecito ¿Quieres venir? Te voy a mandar el pin, llégale Está bien, estoy con mamá Dile a mamá que te traiga, que te va a gustar Está bien, ya lo digo Dale Adiós A ver, a ver, a ver El nene, el nene, el nene Ahí está Está Bien 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 Bonito ¿Qué hace? Le está escribiendo al nene Que quería venir para acá Y mira, esto está bien bonito Para que juegue aquí un rato Ah, ya está, ya está Mira, ya, ya, tranquila Ya, tranquila, no era nada así Este va a decir ahora 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 Dame sentarme aquí Mira, baja esa música, baja esa música Que lugar tan lindo, ¿verdad? Sí Sí Aló, quítate el vuelto Es que mira Se pone un radio, se pone un radio Ay, Dios mío Se lo cambiaron Ay, esa música Baby ¿Se pone streaming? Qué miedo, chico Qué miedo Qué miedo Ahí está Fue por el ruto Yo iba a traer al nene para acá El nene se muere aquí Y se ahoga Mira qué le pasa a Drake Aquí está como mudo No, tía, ¿qué? Estoy pensando algo, ¿eh? Pensando Pensando Sí Es nervioso Déjame tocar una canción Dame un break A ver No, no, espérate, espérate Dame un break Caramba, gente Qué caramba No te molesta acá Qué miedo En serio Porque la gente baila Todo mundo está callado Espérate Dame un break Dame un break Si hay música no la escucho Si hay música no la escucho No, no, ponte No, no, no hay música No hay música, no hay música Dame un break Dame un break Todavía Todavía qué? De qué hablan? Dame un break ¿Qué es eso? Si de verdad Ahí es Ahí, abuelito Ahí es ¿Qué es eso? ¿Y esa rosa? Oye En verdad Yo te cita aquí con los muchachos que están aquí porque en el tiempo que he estado hablando contigo en verdad me siento a gusto con lo que llevamos y quería ver si quería ser mi novia Diablo, Drey Diablo, Drey Estoy contento Tú sabes que sí, baby Eres una gallina Oye, luna de miel Ay, Dios mío Ay, acá no vente, vente Viene el agua, puñeta, dale Ahora yo con Karen, yo beso a ella Beso, 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 beso No, está pancarado, te lo vio Se comieron Se comieron la oreja también Dame otro, dame otro Dame otro, de lengua, de lengua Qué miedo Qué miedo, en serio Hasta que lleguen los polis Lo dañito Qué jodido esto Ahora es que vamos pa'l party Qué incómodo, me veo Baby, te quedó bien lindo esto En serio Viste, ese era el secretito Yo pensé que tú nunca me lo ibas a pedir Ese era el secretito que teníamos ahí Pero bueno, tú sabes, los nervios y todas las cosas Los vueltas encima Sí, veinte cosas Siempre me atrasaban Me atrasábamos con las cosas Yo pensé que tú me ibas a decir que no O sea, yo pensé que tú nunca me ibas a pedir esto Ay, yo me asusté ahí Cuando te quedaste callada Yo dije, a ver, no No Tú sabes que tú me gustas mucho, ¿verdad? Desde el primer día que te vi Tú también, amigo Desde que te vi con aquella Te lo juro que me gustaste Ya está Dejemos ir como que para la disco Yo sé yo De verdad Vamos a celebrar Vamos a celebrar Vaya, vamos pa'l Qué miedo, chicos Qué miedo, qué miedo Coño, yo pensé que nunca me ibas a pedir Mierda Soy novia de Drake Soy novia de Drake Mierda Soy novia de Drake Soy novia de Drake Chicos, se nos dio Tengo novio Tengo novio Mierda Tengo novio La que está me coja Venga, van acá Dímelo Ray No te vayas No te vayas Hasta aquí Coño, gracias por suscribirte Ah, no Dímelo Ve acá Vamos a hablar tú y yo ¿Qué pasó? Bebé ¿Qué? ¿Estás consciente de que ahora no estás soltera? Tengo novio Y tú no Tengo novio Y tú no Tengo novio Tengo novio Tengo novio Bebé Bebé Es muy triste, bebé ¿Por qué? Pero, bebé ¿Estás feliz? Sí, estoy bien feliz, obviamente Porque pensé que ese hombre nunca me iba a pedir Eso Es mi vida Pegan mucho Los amo mucho Sí, ese es el hombre de mi vida Espero que este cabrón no te joda Porque te lo juro que lo jarto a ti No, él es bueno Confía Y desde que lo vi con el nene Va a ser un buen papá ¿Tú piensas tener hijos con él? Pues, por el momento no Pero Me gustaría adoptar en algún futuro al nene ¿Qué? Siento que hay otra sorpresa, te lo juro ¿Cómo es? Que siento que hay otra sorpresa también ¿Cómo que hay otra sorpresa? Míralo, míralos Míralo Te mandaron a traerme para acá Habla, claro No, no, te lo juro Te lo juro Vamos pa' allá Vamos pa' allá Llámame pa' allá Vamos pa' allá Vamos pa' allá Vamos pa' allá Vamos pa' allá A ver, a ver A ver si le dañamos el chismecito A ver No, tú eres la niña que te iré a cambiar Ven acá, ven acá, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven acá, ven acá ¿Cano? ¿Qué es más? Mira acá ¿Qué habla? Ya Mira Mira, sigo corriendo ¿Cómo te sientes? ¿Puedes pagarme, por favor? Pues, te prendas en tus horas Comidando Ahora tengo Ya, ya Ahora allí Tengo un cuñado artista Ay, espérate Estoy persiado, estoy persiado Está allí, está allí, está allí Por lo menos Kano se lleva bien con el cuñado Porque Cuentamos las cosas De lo que Trae Y me las cuenta a mí Sí, son mejores amigos Ellos dos Tú nunca has visto A Trae con mujeres, ¿verdad? No Tú sabes que Si él Está hablando con alguien Tú me lo tienes que decir Tú eres mi hermano No le ve Lo picamos, lo picamos Seguro que Tú eres bien amiguito Mira esta, mira esta loca Se empezó a correr Sí, sí, seguro Kano, prométemelo Kano, prométemelo Te lo prometo Ya sabes Tú sabes que esto es Hermano Machete on top Que yo me quiero cambiar Yo me quiero cambiar Venga un momento Siganme las dos Dele, en atrás mío Siganme, venga Dale, vamos ¿Por qué atrás tuyo? ¿Una filita? Sí Un poquito chiquen Dale Dale, vamos para allá Ey, ey, ey Dre Ey, ey, ey Vente, 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 vente Yo quiero cambiarme la copa Para el party Dale, dale Vamos para allá Vamos para allá Vamos a cambiarnos Que yo quiero beberlo Hoy está buena la fiesta Vamos para allá Dale, dale Dale, dale Pero ¿Dónde el party? ¿Dónde el party? Papi, ahora mismo pusieron al puti En el puti pusieron allá arriba Que el party ¿En el puti? En el puti Sí, sí, en el puti Vaya es que vamos Vale, vayamos En el puti Me tengo que cambiarnos Me gusta estar rojo, papá Sí, 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 vamos a cambiarnos Vamos a cambiarnos Vamos a cambiarnos, papá Ya está, Dre Dre Ya, bro Tranquilízate, Halo Cálmate Estoy emocionada Estoy feliz, estoy feliz Cálmate, cálmate Ya mismo vienen los hijos también No, no, todavía Ya está Venga, acá fue el cap ¡Ah! Oh, my God Ey, ey, ey Deja de la perea Espera, rey ¿Qué puedo? Prestame un teléfono ¿Qué? Prestame un teléfono Dale, papi Me tengo Dale, papi No tengo Ahora sí tengo Espera, da un break Eh, seis, seis Me veo Mi número favorito es el seis Abuelo, usted es del demonio Abuelo, no Ahora, espérate Yo, abuela Abuelo, lo que le gusta El seis y el nueve Eh, abuelo Seis nueve Ah, che, tú sabes El abuelo está Él sabe Él tiene experiencia ¿Qué? Bueno, el que se fue en la motora se fue a usted El que se fue en la motora Que se olvide No, no, mi motora No puede Ya, no me dejes sacar la motora No lo dejes Llámame con mi... Piense a un carro Dale, dale para adelante Llámame, llamada, guagua Llámame ¿Dónde tengo ¿Y este carro, Drey? ¿Cómo tú te compraste esta máquina? Me ha dejado el primo Pachuco Ya, déjame Dame el frente contigo Ah bueno, está Kano ahí Cuidate, está Kano ahí Kano, Kano, ven acá Tú pareces más mujer de Drake que yo No sé, Kano Mira, ¿qué tienda vas a cambiarse? En ninguna Vente, pero vente Pero el mundo va para la tienda a cambiarse Bueno, porque esta va a darte Pues, ¿qué? Vamos aquí, vamos aquí Vamos aquí Vamos aquí Vamos aquí Aquí hay espacio Tienes que cargarla Tienes que cargarla A ver, a ver, a ver Qué top, chicos Y a Drake me pidió hacer su novia Qué top, corillo Yo pensé que ese hombre nunca me lo iba a pedir Te lo juro Coño, y hace tres días yo pensando en dejarlo Es muy triste, chat Todos ustedes queriendo que yo dejara a Drake Hace tres días atrás Hace cuatro días atrás Nosotros pensando en dejar a Drake Eso es muy triste Eso es muy triste, chicos De verdad, eso es muy triste Coño, de verdad Ustedes son unos malditos Ustedes sabían esta mierda De verdad que Coño, chicos Son unos malditos Chicos En serio En serio Ustedes son unos malditos ¿Se acuerdan cuando Cuando querían que yo dejara a Drake? ¿Se acuerdan cuando ustedes querían que yo dejara a Drake? Es muy triste Ahora es mi novio Ahora es mi novio Ahora somos novies Somos novies Noviamos Ahora noviamos Coño Coño, chicos Coño Coño, chicos seguían Coño Bruma Dímelo Baby ¿Qué vamos a hacer con aquel chamaco? Dale para el pari Vente, trártelo para acá Trártelo para el pari Ahí está el chamaco ese que había que matar ¿Oíste? Ya dieron la verde para matarlo ¿Ya podemos? ¿Ya podemos? Sí, sí, sí Ya podemos Tenemos celebración doble Tenemos celebración doble Tenemos celebración doble Sí Hoy se celebra doble Con la ubicación ahí hoy ¿Del Puti? Sí 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 Ese carro está Seteado Yo no voy a descubrir ese carro ¿Y Ray? ¿Dónde está? Ella Dice que iba Ella dijo que iba a ir para... Exacto Ella me dijo que iba a ir para el hospital Pero yo no sé dónde cogió Ella no es la que está en el carro Bueno, bueno Porque si está disparando No está aquí ¡Esas pollo gruesas para ninguno! Si, si, buena buena Mirale Ray allí Mirale allí Mirale allá Mirale allá Mirale acá Vete allí con ella Y que Caluche se venga aquí Dale Vamos, man Ah,ど gran ¿Nos vienes aquí? Cejedis et al Mira well ¿Qué pasó? A ver Vamos a plan de BMW Dale rai Papi Montate mmm Un choque si este carro corre rápido con este carrito que me compré yo lo tenía pero se lo regalé alexa también dale dale que más vamos para otro lado pero tenemos que avanzar dame un brimo para los pitanos para hospital y por eso vamos rápido no sé por qué esto es de más mal humor pero es que es el que viene en el medio ay dios mío esperate esperate porque tú te bajas se bajó esta zona es que yo no puedo meternos en ese puti es que yo no sé de verdad pero qué pasó con brujas qué pasó qué pasó tú no estás entendiendo de qué bruja lleva con la misma ropa de que metieron preso hace rato y va para la ciudad pasa como si nada en vez de que es la camisa está bien pero él salió como quiera no importa entonces entonces yo no estoy molesta contigo ni con nadie pero entonces con el carro el carro que tiene el pichón lo saca que está como un viaje dale soy la única que vea lo apagada chicos es que estoy cansada en serio yo no dormí nada en serio chicos se lo juro que no dormí nada estoy cansada en serio pero obviamente no me puedo perder el rol o sea obviamente no me puedo perder el rol lo que pasa es que chicos yo no he dormido bien desde el 24 horas desde el 24 horas yo no he dormido nada 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 bien hay día aquí nunca hay un foquín enfermero nunca hay mira allá allá vamos a preguntar si ya me pueden curar vamos a ver no me puedes apagar es que está muy bueno el rol ay yo yo me voy dígame señorita que le sucede vueltita este nada para que me curó la pierna señorito yo soy médico que tú haces aquí canto loco vente yo te tomo la presión vente pero no te muevas vente vente pero como tú vas a ser médico si tú estás cojo acuétate en la camilla por favor mire en serio mire que le pasó la primera vez a la gente tranquila ignórala ahí es una imprudente se cagó en zambicho ahorita no sé quién es pero se cagó dios mío aquí la gente está en esta ciudad está a flor de piel ay cuítate en esa camilla por favor pero seguro que me vas a curar que yo tengo que ir a un party sí sí yo también voy para ese party elique sácate la escoba por favor pero no nina que tú haces nina levántate acuéstate no que te tire pero pero es que me está quemando esta red balosa que hicieron en esta cama slash dios mío si siéntate siéntate mejor gracias ya cúrame la pierna que me tengo que ir la arranca dale 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 ok ya de tomarte el pulso para saber que estás viva dios mío hasta los enfermeros todos son unos agresivos de mierda porque en sí que estabas riendo como tú sabes mi nombre porque todo el mundo te dice así y eres parte de mi ganga yo soy el doctor víctor morina yo soy el doctor elique ok vamos a buscar aquí que podemos encontrar o aquí elique pero me vas a poner un tornillo o me vas a curar la pierna eso parece un chip y hammer no 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 aquí tenemos las cosas de first aid curame dale también tenemos un plan de MMM ese es el que tengo yo ese es el que tengo yo ese es bueno a ver si me sirve a ver si me curan mierda curame ok vente levántate ahora sí vamos a curarte y porque tú tienes una sombrilla eso es de mala suerte me creí que te daña es aquí nena pero me vas a hacer un MMR o me vas a curar ok siéntate ahí enjique voy a llamar al doctor Benítez para que la cure ajá por favor no se mueva de aquí le traigo al MS ahora tú no eres MS llama yo le hice las pruebas iniciales para saber que está bien arranca sí enfermero huequillo y tú que eres otro enfermero ajá empezamos hoy pero ustedes son abogados enfermeros títeres de todo estamos enfermeros perdón 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 coño chicos que miedo chicos pa y de hoy como estaba diciendo si me ven un poquito apagado en un viaje es que cuénteme en 24 horas y todo eso yo que en mi motora y caí dentro de un dron de basura y la pierna se me dislocó y se me salió un hueso y me partió una uña acrílica ouch espérate esto es mucha información déjame apuntarla repítame que me caí en mi motora y caí dentro de un dron de basura ok el dron estaba lleno de basura ¿qué? el dron estaba lleno de basura sí uy corazón apesta ok pero sigue pues perdí una uña acrílica perdí una uña real acrílica acrílica así se parecía la bolsa en la que yo caí ¿y te molió? sí porque habían tenedores afilados allá adentro y había un pumper cagado de un nene chiquito toma para que te sientas mejor a ver mira la idea de me dice que avance la mujer esa me tiene mal es que Drake me pidió que fuera su novia y le dije que sí y vamos a celebrarlo pero en ese party iba a estar todo el mundo todo el mundo porque yo oía gente en placita hablando del party ¿qué? ¿con la que el pute está lleno? ajá dijeron no que si vamos para allá que si unos se casaron dijeron unos se cas pero ¿pero ustedes son novios o son esposos? él es mi novio ahorita me lo preguntó y ya somos oficiales ¿pero no se han casado? pues si apenas me dijo para ser novio ¿y por qué están diciendo que se van a casar? porque la gente es bruta ok mira Drake hola Drake ¿qué hacen? mira yañito me está diciendo que que nuestro compromiso se ha regado exacto ¿por qué? yo escuché gente en clase diciendo que van a ir y que para la celebración de una boda en el puti ¿de verdad? ¿con razón está tan lleno eso? vamos para allá vamos para allá ¿no sabía que ustedes se casaron? no nos casamos no nos casamos no nos casamos mira Drake vete tú y háblele con autoridad a la doctora esa que es tibicha mira ven acá ven acá ven acá porque esa doctora me dijo que si canto de puta y que se yo ¿de verdad? exacto y me dijo me cago en san bicho diablo aquí nadie puede hacer su trabajo bien ni los polis ni los doctores nadie nadie la ciudad de mierda ¿dónde está la doctora? pues yo no sé había un doctor y se fue la puerta la puerta esa ¡ah mira! vente, vente, vente vente pues me una yo allí el padre de mi criatura ¿qué pasó? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿el nombre? ella la del azul la del 3 azul mi amor mira, loquita no te puedo curar adelante y segundo tú le pasaste por encima y anda por el carajo ni te disculpaste ni nada y ya está embarazada ¿qué me importa a mí? curame el pie mira, permiso tú no puedes ser tan bicha cállate mira, que ni carro tiene coño se me apagaron los audífonos tú hablas con él se me apagaron los audífonos mira, ahí está el mejor mira, se me metió un mosquito en el oído no escucho hablen por mí ¿qué pasó? ya me has bicha está diciendo que le pasaron por encima a su que si criatura que si hija que si yo no sé si estaba bien encima de mi carro chiqui sí, mi amor pues ella dijo que ella fue la que le pasó por encima a la nena en el Putin me pasó por encima a ver, ya está ¿a quién? ¿quién te pasó por encima? la del 3 azul verde, lo que sea ah, pues él también ¿y va a ayudar? ¿qué pasó? estoy preñada tengo una criatura en mi ven fucking barriga dale, cúrame, cúrame, cúrame pues que salga con la mitad de la cabeza ay, Dios mío que necesita el odio puerco dame agua, dame agua aquí hay agua por aquí lo dudo aquí hay agua aquí hay agua ¿dónde hay agua? para que para el carajo si te va a ir ¿dónde hay agua? ¿dónde hay un puerco? ah, Driza, Driza, Driza Driza, dile a Drake dile a Drake mira, pero me van a curar que me duele el pie pues dile a Drake que pelee pero enfermero dile que pelee ahí Drake, ajá ¿qué vas a hacer? Drake se fue la enfermera te lo traje y se fue pero vamos para allá ¿dónde está? va, vente, vente para acá ella, ella, ella 164 digo, ella, pensé que era te juro no la confundí con Karol esa es Karol mira, yo voy a tener que hacer una querella en recursos humanos porque esa no sabe hacer su trabajo gracias voy a hacer una querella en recursos humanos voy a demandar a este hospital por el maltrato que me hicieron tu compañera mira, alguien puede decir lo que dijo la compañera que se me metió un mosquito en el odio tú eres Ray no estás en cabecina ¿qué es eso? yo no te entorno ¿qué es eso? ¿qué es eso? wow se ve diferente, ¿verdad, Kano? sí no se escucha no te escucha, doctor no te escucha parece una quinta de la chan ay, gracias vamos para allá ahora eso es malo ¿por qué, Sángano? yo no puedo creer que yo siga coja wow yo no lo puedo creer camina, camina camina señor, usted puede hacer bien su trabajo necesitamos hacer un party necesitamos celebrar por favor tiene dos minutos la otra animal no escucha la otra animal parece que también se le metió un mosquito bueno, papi, papi, papi crea este muerto ay, Dios mío dudo que te lo curen, mi pana no me quieren arreglar las piernas imagínate esa mierda no, 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 no no puedo estamos 15 horas seguros se la van a ver que dime que si no lo hubiera hecho métale con la escoba la cámara, la cámara, la cámara corillo, la cámara la cámara, mala mía papi, no te escuches que estaba hablando oíste, mi rey la cámara, la cámara, la cámara la cámara, la cámara mira, hubo MS la cámara, la cámara MS ¿qué puso? ¡como! MS, MS papi, le siento que relló al tipo ese oye, hola ¿por qué hable así? diablo, ¿en serio no me pueden curar la fucking pierna? este cabrón se están jugando los chavos aquí, cabrón, brother hombre, damos un placer primero, está ahí muchacho diablo gracias al fin deberían de hacerme lo de gracia a ti, mano por todo lo que esperé vente, vámonos yo me siento esperadito sí, vámonos ya estás, ya estás mejor, mira ya estás bien ya estás mejor pero estoy mordida con la doctora esa mira qué hace de reír ahí no digas nada de lo que te subiste dale, dale, dale vamos para encima ¿está más activo? no, sí vamos para eso dale, vamos para eso dale, vamos para eso coge el corolla el corolla el corolla, saca el corolla saca el corolla saca el corolla, dale, papi mira, ¿no le podemos dar par de tiros a la enfermera esa? para que se cure no,ерхo no, 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 no vale eso vale, vale, aprovecha para el par de tiros a la enfermera no, no, no vale eso ¡tá va nada no, mira, no mira, no jajaja 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 jajajaja jajajaja jajaja 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 Déjame montar mami rapidito Dale, dale hombre Pégalo pa'ca, pégalo pa'ca Quinta de dos mundos al garete Pégalo pa'ca, vente Pégalo pa'ca, vente Pégalo, pégalo, pégalo Chico, ¿alguien me puede decir? ¿Alguien me puede decir que dijo, te lo juro, yo no estoy bien mordida Te lo juro, ustedes saben que yo no me muerdo por nada Vente corriendo, yo voy a buscar a la tepa esa ¿Quién tiene comida? No, pero en serio que digo, porque los audífonos se me quedaron sin carga ¿Alguien me puede decir que me dijo que? Porque te lo juro, se me quedaron sin carga Yo, yo, justamente cuando ella abrió la boca ahí, fue que se me quedaron sin carga los audífonos No se podía quedar sin carga en el party con la música ¿Alguien me puede resumir? Mejor, coño, mejor ni me digan, mejor ni me digan porque me va a molestar más Mejor ni me digan Pero te lo juro, bacho, la voy a buscar, la voy a tener ahí seteadita Vente de mano papi ahí Uy ¿Qué vamos a hacer? Espera, pero le di un temblequeo en la pierna Es que tú le pasas por encima, es que sí ¿Qué vamos a hacer? Está muy duro, papi está muy duro, baja acá Estos son dos cajitos canciones acá, son dos canciones Estos son dos canciones acá, son dos canciones Estos son dos canciones acá, son dos canciones Y el que te quiere morir, y con tu completo se cayó Voy a sacar cara por ti ¿Qué? Escúchame, ponga eso Papi, espérate a ti Boca Me me gusta esa canción Mi paciencia Puoh Fue Ya se ve No lo sé Com cheaper El responsable Cualquier Bons ¡Ay! 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 Si esto es mi tapada, a mi no está oferta ¡No está oferta! ¡Yo sé que fuera una cáncer! ¡Y quieres que te mantenga! ¡Pero yo soy un trapper! ¡La gente me mira como si yo fuera cualquier rapper! ¡Trapper, la hemos confiado! ¡Preguntarle a los crackles! ¡Criro a esta pussy y le digo un bate como Sam! ¡Se me ha metido! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Me he pedido que soy un maestro y me gusta! ¡Y sé que era una persona que... ...me gusta que ya... ...se me ovió la música! Pero en verdad, en verdad... ¡Anduwe! 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 Y sé que pues... Tu forma de ser, pues... Ya está declarando. Y en materia de apuntencia, si quieres ser mi novio. Perdón, perdón. Obviamente sí. ¿Qué, baby? ¡Ey! ¡Eso! ¡Eso! ¡Wala! ¡Beso! 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 ¡No, yo quiero ver qué asco! ¡Qué asco, chicos! ¿Qué crees? ¡Solo, Nadio! ¡Vad un besito, hombre! ¡Vad un besito, hombre! ¡Vad un besito, hombre! Les damos un beso de lengua. ¡De lengua! ¡De lengua! ¿Qué dijo, qué dijo?! ¡De lengua! ¡Qué dijo! ¡Qué sí! ¡Eso! ¡Besos! ¡Eso! ¡Besos! 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 Pfff Quiero que está un poquito tarde. Sí, creo que sí me lo fue. ¡Qué creíis? No quiero besar a la ley de ustedes. No quiero besar a la ley de ustedes. ¡Ah, gente! No quiero verte, te lo juro. Lávate los ojos, Johnny. No, papi, yo tengo que buscarme una también. Lávate los ojos. ¿Qué qué? No, mire. Vamos a buscarme una. Venga, la combo. Pues vamos a beber. Vamos a beber. ¿Vamos a beber? Sí, es que sí. Escúchame rápido. Tenemos tanta mala suerte que hasta tú pidiéndole que esa tu novia llegue a mí. Llegaron los guardias. ¿Llegaron los guardias de nuevo? Te lo acuerdes de nuevo. Ay, no te creo, cabrón. Venga, ven. Tú sabes que sí preguntamos a alguien. Prisa, cuidado. Prisa, cuidado. ¿Cómo es? ¿Cómo es Johnny? ¿Cómo es poli? Cuidado, mami. Cuidado. ¿Pero poli, por qué me van a arrestar ahora? Mira cómo lo van a arrestar. Puedo poner un tornillo aquí. ¿En zona segura? ¿A quién van a arrestar? ¿A quién van a arrestar? ¿A quién no van a arrestar? Nada, nada, nada. ¿Qué pasó? ¿A quién van a arrestar? No van a arrestar a nadie. ¿Qué van a arrestar a nadie? Que van a arrestar a nadie. Que van a arrestar a nadie. Ehhh, vamos a arrestar a nadie. Ehhh, vamos a arrestar a nadie. ¡Ehhh, vamos a arrestar a nadie, cabrón. Verdad, bicha, eh. Vámonos, dale, dale. Estos guardias yo no se que tienen conmigo. No, la tienen contra ti de verdad que sabes. Hasta cuando lo pides que seas tuyo. Hasta en un momento romantico, mano. Escúchame, escúchame, tenemos que hablar del acto serio ya. Viste, bruja, por eso... Vienen cosas grandes ahora, mira que te lo digo. ¿De qué? Nada, tranquilo. No te voy a decir más nada. Los movimientos los tengo yo bien radiados. Ya tengo todo documentado. Ya tienes todo heavy, primo. Ya tengo todo documentado. Vienen de me va a joder. ¿Qué viene esta gente, bruja? No te creo. Vamos pa'l party, vamos pa'l party. Rompancorrillo, rompancorrillo, dale, vamos, vamos. Rompancorrillo. En el hospital, papi. Salte en medio. Salte en medio pa' poder irme, papi. Esto es público, cabrón. Hay COVID, las máscaras, COVID. Hace tiempo dijeron que no tendrán que usar máscara, papi. De tiempo, todo está informado. ¿Dónde tú vive? Te vive en Japón, parece. Ya tengo máscara. Ahora mismo no está frente a mí. Me puede infectar con un cuerpo como tú. El que no tenga máscara, se me ha esposado de una. No sé por qué. ¿Qué es eso? ¿De cuándo que eso ha sido? Están aburridos, están aburridos. Vámonos, vámonos, vámonos. Lo saquen los carros y vámonos, en verdad. Lo quito este. Ay, compañero, qué está pasando aquí con esto. Un deseo de joder, en verdad. Están enamoraditos, yo creo. ¿Qué dijo eso? Vente, Kano, vente, Kano. Mira, Rey grabando. Es que sí que se va grabando, porque esto va para recursos humanos. Mira, grabame, Rey, grabame. Mira, déjame salir que me está grabando en el cuello. Mira, ese vehículo es de ustedes. Sí, es mío. Podrían moverlo del área, por favor. No se me están las llaves. No se me están las llaves, oficiales que buscan. Vámonos, vámonos. Estamos descubriendo cómo los policías abusan de su poder. No, yo no estoy abusando. Abusando del poder, metiendo preso por aburrimiento, por diversión. Abuso de poder, ¿cómo así, damas? Pero qué policía. Vete el carro, vete el carro. ¿Cómo así, damas? ¿Cómo que abuso de poder? Señor, cállese la boca, por favor. Siga grabando, siga grabando. ¿Cómo que abuso de poder? Míralo, míralo, míralo. No le haces la voz, papi, que estoy grabando. No le haces la voz. Vámonos, h, papi, que en verdad no puedo. Diablo, Rey. Perdón, mala mía, mi amor. No puedo, en verdad, con esta gente. Mira a Dre y este, papi. Se acabaron tus minutos de fama. Nos vemos, vayos. Escuchame, Dre, Dre, carga a esta. Carga, carga a tu novia, papi. Carga a tu novia ahí. ¿En tu falda? Ella, te cae. Dale. Antes de que se aburran y nos arresten por aburrimiento. ¿Qué pasa, Dre? Pero... Dios mío, no sé cargarte, en serio. No puedo irme en la salda del hombre. No vacile, que yo tampoco sé. Dapi, dale musculito, musculito. Musculito F7. Ahí está. No, no, mira, vete en el corolla, papi. Vete en el corolla. ¿Quién me está chequeando? ¿Qué pasa? Lo que le pasa a la gente hoy, no están siendo profesionales. Para nada, para nada. Sareos y son los que la hablaron mal a Ray allá arribita. Sareos y todos esos son los que la hablaron mal a Ray allá arribita. Ya tú te imaginas. Y están ahí como que vengándose, como que intentando... Tú sabes, no sé, como que intentando coger vengar... No sé, de verdad. Pero a mí me la mascó bien duro, me la mascó así. De que vomitablemente la enfermera... ¿Qué, qué, qué, qué? Bebé, eres enfermera. ¿Quién te dice que tú deberes curar a la gente? Yo no tengo que estar dando explicaciones de quién yo aplasté, para eso existe la policía. El casamiento es no de novia, goma la mía. No voy a ver la barra completa, papi, porque yo estoy sudando. No, no faltas tú. Yo estoy sudando. Ganó, ganó, eso lo tiene prohibido y él lo sabe. Mira esta, mira esta. Mira esta, mira esta. Dale eso, dale eso, dale eso. ¿De el carro? Tú no sabes ni cargar a alguien, me vas a bajar del carro. Bruja, dame un momento, déjame guiar para que tú veas como yo voy a estrellarlo. Eh... Bruja, bruja. ¿Va bien? Bruja, bruja, ya. Bruja te va a romper el carrito y está bastante bonito. ¿Quiénes hay siete desde esa cuarto? ¿En serio, mano? Míralo, no se aburrenme, miego. Mira a la policía, mira a la policía. No se aburren, Dios mío. Están bien aburridos, no puedo. Da un break, quesito, espérate, espérate. No me. Yo quiero ver la hora que inventan. Hagan sus apuestas que van a decir. De nuevo. Vamos a bajarlo, vamos a bajarlo, vamos a bajarlo. Uy, este carro tiene rifle, este carro tiene todo rifle. Cobruuuuu. ¿Y por qué tú tienes, por qué tú sacas eso? Diablo, pero ahora no pones hacer los polis. Vámonos pa'l carajo, métete, 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 metete pa'l Puti y vamos a bajarlo. Métete pa'l Puti y vamos a bajarlo. Y la cara te va a hacer por el lado, miren, no. La cara te va a hacer por el lado. No, no, no te dame un break y dame un break. Diablo, caro, dame un break. confía yo se lo que haga hombre es el puti te marque el puti dale para el puti siglo 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 metete para el puti ay cabrón olvídate que yo estoy llando vamos bajando todo el mundo si si vamos meternos bájate 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 ahhh dios mio pero porque tu saca eso mi amor y te lo iba a decir te lo iba a decir guarda eso cabrón no me olvido cabrón brujas este uniforme va a ver a la poli diga pero es que estos guardas bucean con cojones tambien cabrón eso es que dijiste algo y se mordieron obligado siiii por eso digo abuso de poder mira ya se fueron hombre 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 venga ahora venga ahora dale dale putate ese carro para allá le explico que es lo que esta pasando que ven los streams se muerden con lo que decimos y quieren venir aqui a joder todo si si entiendes a disco y hay un maleanteo ancho hay algo y cuando yo guio silencio tu no ves que a mi me han cogido alguna vez que se yo nene tu guías mas malo lo único que yo se pero nunca me han cogido a ti te han cogido ya dos veces ya 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 sali de eso ya meti para allá para el monte casi no cabrón que pasa es que yo no se porque es que yo no se en que momento a mi nunca me había pasado esto yo no se en que momento los guardias estan tan encima mio estan aburridos estan aburridos tanto me van a una esquina y llegan los guardias tu viste hasta en el hospital hasta en el hospital cuando vuelva por todo mano por todo porque estamos juntos por las mascarillas por todo quieren meter presos a uno que si por las mascarillas ahora que tambien los vamos presos ahhh chomao a diablo la nube a diablo la nube a diablo la nube mira que trae que esta en el hospital porque le di un bajon de azucar que va a hacer puso pacho me esta llevando al hospi pero asi no era el supuesto party pero papi pero esta bien vacio no 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 porque ya todo el mundo se fue no pa mi que fue por lo de ahorita y empezaron a tirar pues tira tira por alla de nuevo dale dale tira 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 tu que pongo que pongo habla habla ahi ponte cero pero que 835 835 pues ya esta este habla de eso habla de eso si la hermana esta aqui yo me voy a poner la muestra si no para dentro estas que son aseguras supone que aqui no hay que dispara que idea toma esta esta como los guardias que busca cualquier excusa para darle a uno esta le gusta darle a la gente dale a la bruja que te pasa que te pasa no es que esta sangra de verdad yo no se como la va a soportar yo no se como la va a soportar rai que bueno que lo admite a ponermela no me la rompan hambre ay 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 Mándate a esa gente, vayame a tirar por radio A ver, vamos a ver si Karol lo escucha Karol es lindo, corillo, comenten, ¿Kanol les parece lindo? No, vienen para acá por el party ¿Me escuchas, Karol? Sí, te escuchas ¿Vienes para acá por el party? En el puti No, no, mami, yo no puedo dejarle en el troll ahí Ya, ya, ya ¿No me voy a tirar con nadie? No, mami ¿A 500 me metieron? Eso puede ser el bumper que está en un rol agresivo Pues dale, dale, ya está Yo te tiro cualquier cosa Dale Dale, ya está ¿Y hay otra uvi o algo? No sé, ahí está Karol, Karol, que lo tiene con quien dejar al nene Este... Dile al nene que lo metemos para allá adentro también Llámala tú, llámala tú, que tú la convence No tengo ningún número de Karol Te lo voy a pasar, te lo voy a pasar Déjame, vengo ahora No me, no me deja tampoco, no sé por el tiempo Ah, yo no sé, será que se harán con otro, en verdad yo no sé, cabrón Eso antes era así, yo no sé qué cambiaron ahora Mira, bruja, el número de Karol es, apunta ahí Ah Pero y el viejo, el viejo, ¿no le puede dar el nene el viejo? Yo no sé O a la madrasta o algo así, o a la abuela Pregúntale todo Y el número es 3152027 3152027 3152027 3152027 Eso es Karol Déjame llamar a Drake ¿Por qué? ¿Qué pasó? Tiene como mil hermanos en el server, pero está lindo Tiene como mil hermanos, ¿quién yo? ¿Quién tiene mil hermanos en el server? Si es mi único hermano es Karol, nadie más es mi hermano, corillo Nadie más es mi hermano, ¿qué le sucede? Mierda, y ahora Drake no me lo coge Ahora Drake no me lo coge Coño No me lo coge No me lo coge No me lo coge No me lo coge Baby, cógelo Drake no lo coge Será que hombre, no sé Homera, bágalo, tírate lo del Putin Lo del Putin, güey Si, que lleguen ahí Pero vamos para allá, vamos un poquito más cerca para allá ¿Estamos fuera de eso o no? Si, vamos Vamos para allá, vamos para allá, para el Putin como tal Bueno, Slash Uing, uing, uing Ahí está Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Ahora llegan los policías, probable, muy probable, muy probable Lo que están buceando Ok, y la IPA, ¿cuánto? La IPA, para los civiles son a 90,000 Y para los rifles, para otros, son a 90,000 Y para los rifles, para otros, son a 90,000 Ok Mmmmm Mmmmm Es una ñeco Me voy a poner la música aquí Aló Dime, vamos a ver algo Que me pusieron música para allá Ver qué Hola, ¿qué quieren? ¿Qué quieren de Bebel? Lo mismo de siempre, tú sabes Whisky, Whisky Si, si, si A mí no vino Ahí está Vino Si, eso es lo que me da Drake a mí Hombre Están ahí Este no es el vino El vino es este que está aquí, yo creo Vamos ver qué es esto Esto es... ¿Dónde está el Whisky? Yo nunca había visto ese nombre en mi vida Acá, mira el Whisky acá Vaya Henniken ¿Qué es lo que es esto? Dime, entre, que no puedes escuchar la música Este es el Whisky Aló ¿Hay música puesta? Sí, este A ver ¿Hay música puesta? No, yo creo que el Whisky es este Este, este No, mira, es este, este ¿Ese? Vamos a coger este Escuché la música, verdad Vamos a poner la música, chicos No me acaban de ver nada Empieza a llegar la gente Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira ahí Mira ahí Yo no escucho la música Dímelo Quita el streamer, amor Dímelo, papi Dímelo, papi Dímelo, papi Dímelo Dímelo ¿Qué hacen? Eso no es lo del hospital Vamos ¿Qué están haciendo? Vine a reportarme Que estoy aquí con Anais Que vamos a conseguirle una Gemini Sí, perdón ¿Ainjique? 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 Rawr Me encanta como me ignoran Vengo ahora, me va a salir un momento porque no escucho la música ¿Qué es esto? Ahí me sale una Gemini ¿Para qué es esto? No sé Va a salir un momento, chicos ¿Qué? Chicos, vamos a meternos rapidito Lo que pasa es que puse el streamer y eso a veces se laguea y eso a veces no se pone Así ¿Qué es esto? Unascied Unascied Gracias.